Conexión DF, Ciudad Juárez ¿Sabes cómo, no? En el norte, en el norte, en el norte, en la república, es México Me dio un placer presentarme, el superrapper, Rayo Láser, Ancestral, tronando bases, dejando letras en trance Tendrán fuertes espasmos, no olvides con entusiasmo, con la firma y convicción de sacarle 70 orgasmos ¡Ay! Oyes los gritos que vienen de ahí, magníficamente explícitos contrazos en gental Maniquí, quítate aquí, quédate queso y que se entiendas más me cae Jamás dirí mi degra, pinto arco iris con mi lingüístico spray Me deja las tripas de fuera, para plasmar realidades de estilo Diego Rivera Ven adéntrate al Rayo y juro que no te arrepientes, será muy común que se preocupen tus parientes De reyes permanentes los dejo completamente, estupefactos pues mi boca te estupe, estupefacientes Te daré un consejo para mejorar tu vida, ponte un condón en tu oído pues estas líneas son SIDA Tú pasa la consola, flow arriba de la bola, para volar como ébola, tener fexiga y cola Hola te cuento vato, te faltan argumentos, atento y bienvenido al túnel de lamentos Anduve en cada nube, alcanzando en que comunes, tuve que madurar para durar, el nivel sube Que el diablo me maldiga, para que Dios me siga, ya diga lo que diga, la nueva escuela castiga Atento terrorista, artista del momento, me tiran en pista, me hacen lo que cual es el viento Escribes frases buenas, buenas pa' niños de kinder, no jugamos a dealer, de freestyles somos killers Repento el escenario, defiendo como sicario, venimos por respeto, no en el facebook comentarios Esferas, voraz, estilo, apuntando ya como un láser, lo contrario a los waxen, el track, el jack y el axen Yeah, wow Tchau Ciencias Ciencias E E Gracias por ver el video.